La señorita Caterina Alexandra Pumaleque mide 1 metro 60, pesa 54 kilos, sus medidas son 86, 68, 94. Ojos, café oscuros, piel blanca, cabello castaño oscuro, le gusta leer y escuchar audios, practica deportes extremos, colores favoritos blanco, rojo inmenso y rosado. Se califica como carismática y con mucha actitud, estudia en la Universidad Latina Néstor Cáceres Velázquez. Ingeniería Civil, señorita Caterina Alexandra Pumaleque Duque.